¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y seguimos nuevamente en Escapa de la Mazmorra del Lobby, que me ha gustado mucho este juego, me encuentro aquí con G-H-R-T-G, que está muy largo su nombre, pero bueno, vamos a continuar, la verdad no sé si se han guardado los datos porque finalicé el primer capítulo y dije vamos a grabar la segunda parte y pues bueno, vamos a ver qué más nos depara, a ver si llegamos al dragón, o sea, soy nuevo en esto, pero vamos a darle, voy a decirle, a ver, pues, pues vamos con todo, pues vamos con todo, ahora sí, vamos a progresar, uy, se vienen otros nuevos saltos por acá y me ha gustado el estilo que tienen y como insisto, perdón, digo, que los detalles han sido padres, este lo veo muy difícil, uy, 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 vamos a entrar al castillo, ahora sí ya de lleno, aquí hay una, oh, vale, 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 hay que subir, eso nos va a bajar, uy, nos va a subir, no, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, no saltó, uy, yo no me puedo mover, o sea, estoy así como que, no sé, bueno, ya llegué, vamos a esperarlo, de mientras agarro el checkpoint por si las dudas, oye, voy a decirle, a ver, qué pasó, te quedaste, vamos a ver, creo que ya va a subir, creo que ya va a subir, a ver, esa cosa sube muy raro, muy lento, muy raro, sí me caí, tiene que bajar la palanca, me parece, tiene que bajar la palanca, me enganda cómo está todo, me recuerda como al Mario, Mario, no sé qué Mario es, este, Mario Maker, al Mario Maker, la, las, este, las cadenas, así de la, de la estructura, a ver, me caí, bueno, lo esperamos, y aquí, obviamente aquí no es, es, uy, este es reto parkour, reto parkour muy difícil, vamos a ver qué más nos depara, pues bueno, vamos a adelantarnos un poquito en lo que va subiendo, uy, 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 creo que aquí sí lo pasamos, ahí está, pasamos el nivel, chicos, y no sé qué haya del otro lado, creo que no hay nada, pero me da curiosidad, pero recuerden que la curiosidad mató al gato, ahí podemos ver al enorme dragón, ya casi nos acercamos, uy, no sé si hay ya como un nivel o algo así para hacer, no, no, creo, entonces vamos a subir, ah, no, espera, sale, 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 esperamos, aquí estoy, aquí estoy, vale, hombre, o ni te amo, no sé qué, te amo, ven, vamos, no sé con qué, alguien le está diciendo te amo, pero alguien le está diciendo te amo, vamos a escalar como buenos vikingos, no sé si somos, no creo que seamos vikingos, pero bueno, somos, este, de la época medieval, entonces somos unos guerreros, ya llegamos aquí, a la boca del dragón, uy, la boca del dragón, creo que esta la voy a poner deportada, la boca del dragón, así, esta me gusta, y el dragón por acá, creo que el dragón se vería así, saluda dragón, di, eh, hola, ya subí, ya subí, estoy con el dragón, pero bueno, vamos a seguir con esto, a ver, aquí qué tenemos que hacer, ah, oh, uy, entramos al cuerpo del dragón, esa es su lengua, qué loco, oh, qué loco está esto, tenemos que dar un salto, qué fue eso, no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero pasó algo, vale, 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 a ver, tenemos que hacer esto, y dejarnos caer para caer, ahí, en un rebotador, otro checkpoint, ahora saltamos, y aquí viene un poquito de parkour intenso, aquí lo voy a hacer en primera persona, para que vean igual los detalles, uy, esas calaveras se ven muy, muy súper, no sé quién hizo el diseño de todo esto, los desarrolladores, pero qué felicidades, eh, qué asco, sí, o sea, estamos en el, oh, estamos en el estómago del dragón, le voy a decir, estamos en el estómago, o sea, estamos en el estómago del dragón, oh, qué padre, qué padre, vamos a seguir, voy a agarrar el checkpoint de mientras, en lo que lo espero, ¿perdió? A ver, ya está pasando, ya está, ahí por ahí, otra vez, no, qué pasó, voy a decirle, este, qué pasó, como que está perdiendo a cada rato, vamos a esperarlo, esperarlo un poquito, y ya nos adelantamos, bueno, vamos a seguir, a ver qué tal, lo esperamos ahí arriba, para poder, que ya nos cueste tanto esto, uy, uy, espero no regarla, que no quiero volver a repetir esto, que está muy difícil, uy, ahí está, perfecto, una más, bien, una más, y llegamos aquí arriba, lava, bien, que no ha llegado, no ha llegado y nosotros ya hemos pasado esos niveles, eh, vale, tranqui, no pasa nada, yo ya estoy aquí en la parte de arriba, por a mí, yo estoy genial, emocionado, ya estoy como que más relajado, pero a ver qué, si lo puede superar, eh, qué hice, vamos a otro juego, para pasar el rato, sigues grabando, este lo voy a decir aquí, sí, sigo, este, grabando, unos cuantos niveles más, bien, vamos a continuar de mientras, creo que se va a quedar por ahí un rato, porque ya no puede, ¿qué es esto?, sigue todavía, no, este está a estar muy complicado, aquí es este, eh, la, bueno, ya pasamos el estómago, la garganta, no, 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 no queremos, estamos, ayuda de esta posición, ahí está, bien, uy, uy, se pone muy difícil, sabía que tenía que usar esta posición, con esta, con esta le gané una vez a mago, viene esto también difícil, ¿no?, pisar lo rojo, porque lo rojo es malo, bueno, todo es casi rojo, entonces, eh, bueno, ustedes me entienden, ustedes me entienden, vamos a continuar, un poco más, ese se lo paso, creo que se lo paso más fácil, a ver, uno, bien, más relajado, tranqui, tranqui, no pasa nada, me adelanté, sí, sí, sabía, sentí, sentí que me adelanté, aquí no me servirá el doble salto, creo, a ver, bien, sale, creo que por las líneas, hay unas líneas por ahí que luego se llegan a ver, te voy a saltar antes, like, porque volví al canal, like, vamos a quitar esto, tan, ahí está, este está muy difícil este nivel, pero muy entretenido, aquí definitivamente voy a decirle a Brix y a Testa que lo prueben, también sigan a ellos en sus canales, la verdad están subiendo contenido y me da miedo, me da miedo vincar, pero creo que no me gustaría seguir aquí en este lugar, entonces voy a continuar, ay, no me digan que salí donde creo que pude haber salido, sería muy extraño, muy raro, Brunito en Robail era yo, ah, vale, Brunito eras tú, recuerdan en Robail que sucedió que pasó cosas muy extrañas, pues parece que Bruno era él, ya salí por detrás del dragón y no fue nada genial, así se llama Bruno, perfecto, su personaje se llama Bruno, muy bien, vamos a continuar, yo creo que nos va a alcanzar, si no ahorita lo esperamos por una parte para seguir a vano, si no me voy a quedar atascado por ahí, por él, sí, por él, por atrás del dragón, para no decir ni más ni menos, por ahí atrás del dragón, ahí nos tocó evacuar, bueno, nos evacuaron, no, no, la verdad, nosotros evacuamos porque el dragón como si nada, ya casi llegamos al castillo más enorme, esto me recuerda como Legend of Zelda o a Castlevania, un Castlevania que era para las 64, creo que muchos no lo recordarán, quienes tienen unos ahorita 13 años, 7 años, no lo recordarán, pero quienes tengan unos 29, 27 o 30 tal vez, o más arriba lo recordarán bien, bien, vamos a subir, vaya, sí que está muy padre, lo único que le faltaría, bueno, lo único que le haría perfecto es que tuvieras una espada y pudieras luchar contra personajes, pero yo creo que eso ya sería más bien un juego con una historia así grandote, ¿no? Oli, bien, vamos a ver aquí, me da miedo saltar, no sé, es por acá, no sé, a ver, a ver, uy, vaya, qué salto tan grande, pensé que nos iba a, no sé, nos iba a pasar algo, no sé, qué extraño, bien, vamos a continuar, ahí es el dragón durmiendo, bien flojo el dragón, y las montañas son picos, son conos, las montañas son conos, qué loco, algo va a pasar por acá, no creo que sea nada fácil solamente pasar porque sea así, voy a prepararme, algo viene, lo sabía, ¿qué es eso? Estoy en un puente muy largo, pero me da cosa, morí y volví al dragón, ¿en serio? No puede ser, volvió hasta el dragón todo eso, voy, sí tiene mucho camino que recorrer, si lo espero, sí nos vamos a tardar mucho, pero a ver, sí da miedo, ¿dónde está el dragón? Más adelante está el dragón, si lo van a encontrar, y no me digan que aquí no pusieron nada, solamente un camino largo, bueno, sí, sí, obviamente, aquí hubiera estado muy padre, irá al baño, ok, nosotros nos adelantamos, wow, checkpoint, y creo que aquí lo logramos, a ver, vaya, parece que lo logramos, esa es una moneda, emblema concedido, el premio winner, creo que ganamos, creo que ganamos, y aquí es como para bailar, la pista de baile para celebrar, tan 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 tan, creo que lo hemos conseguido, chicos, no duró tanto ese siguiente capítulo, pero lo hemos conseguido, la verdad, yo pensé que iba a durar más, el emblema concedido lo hemos logrado, voy a decirle, pues el nivel terminó, pensé que iba a durar más, pensé que iba a ganar otro capítulo más, pero al parecer este video ha sido de dos capítulos, muy bien, me parece bien, me parece bien, me parece muy bien, aunque si hubiera sido más largo me lo hubiera aventado, la verdad, alguien saltó, como loco, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? A ver, no, nada, ¿y acá? ¿Nada? ¿Cómo saltó? Creo que son asientos, a ver, a ver, ah, son asientos, son asientos, pero ¿cómo rebotó? ¿Cómo hizo? Me imagino que tenía el doble salto y ese tipo de cosas, pero bueno, aquí, a ver, me voy, ok, cuídate, ¿qué es esto? A ver, orange free para, a ver, ¿qué es esto? Ah, eso es, o sea, eso es para, ay, ay, ya sé qué es, eso es para subirse, para elevar y poder ver el mapa. Mmm, vaya, aquí puedes observar todo lo que, o sea, lo que, lo que fue el mapa, que es un castillo enorme, no sé de qué tan tamaño estará el castillo, pero enorme, sí, aquí nada más puedes ver los niveles, todo lo que superaste, lo que pasaste, y lo del dragón estuvo muy épico, lo del dragón estuvo muy padre, me ha gustado, me ha encantado, pero bueno, yo creo que vamos a terminar este video arriba, ahí abajito del, del, de la cabeza del dragón, yo creo que por aquí llegamos, no, 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 me voto, pero bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí este video de dos capítulos muy corto, pero muy entretenido, y vanitas, si te gustó este video, regálame un super like, suscríbete, compártelo con tus amigos, y más que decir, nos vemos en otro próximo video más de Roblox, cuídense mucho, bye.